Hola que tal todos amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo video Bueno, en este video te voy a mostrar un pack, te voy a dejar un pack sencillo de sonidos para tu cursor Así para que cuando cliques algo te va a sonar un sonido como este Bien, les voy a dejar un archivo comprimido en RAR Estará en la descripción del video por mediafire y por mega Cuando ustedes descompriman el archivo les voy a dejar una carpeta como esta de aquí Una vez que ustedes tengan aquí esta carpeta la van a abrir Y aquí obviamente pues ustedes van a tener todos los sonidos Ok, bien Para activar los sonidos de su mouse y que hagan así Se van a ir a su barra de tareas Y se van a ir Aquí donde está la barrita del sonido Bueno, a lo mejor ustedes no la pueden ver Porque yo tengo la pantalla completa A ver, vamos a ver si puedo bajarlo Sí, aquí está Ahí está Le van a dar aquí en la bocina, le van a dar clic derecho Y le van aquí a dar donde dice sonidos Le dan ahí Y nos abre aquí, nos vamos a ir a esta opción que dice sonidos Y entonces vamos a ir aquí abajo Y vamos a buscar El que dice seleccionar Ya me pasé, aquí está seleccionar, le damos ahí le picamos ahí y a ustedes les va a aparecer ninguno pero para esto ustedes le van a dar en examinar y van a aplicar aquí el tono que ustedes quieran por ejemplo si quieren ese, le dan en abrir y le dan probar y así sonaría para aplicar el efecto nada más le darían aquí en aplicar esperan 5 segunditos nada más y luego le dan a aceptar y sería todo y una vez que ustedes cliquen en algo les va a sonar así solamente funciona para los programas y carpetas que tengan en el escritorio o en algún otro lado completamente sencillito no tiene pues mucha ciencia y bueno pues este pack se los dejo para los que quieran pues hacer eso ya más adelante voy a hacer otro tutorial donde les enseño a cómo poner este efecto en el cursor que es la lupa eso pues en otro video sale así que bueno tiene únicamente aquí tiene pocos no tiene muchos efectos si quieres que haga otro pack más extenso con más efectos déjamelo en los comentarios y bueno chicos pues esto sería todo no olvides suscribirte al canal comentar activa las notificaciones de la campanita y pues ya nos estaremos viendo en otro video más yo soy el señor youtube pasa muy buen día hasta luego un saludo